Alumnitos, este proyecto tan bonito que está en la República Argentina y que abarca todas las provincias, tiene una novedad para compartir y lo va a hacer nada más ni nada menos que el responsable de prensa y de redes sociales de Alumnitos, él es Martín Méndez Ainolfi, quien está del otro lado, muchísimas gracias por este espacio con nosotros Martín y contanos la primicia que tenés y cómo podemos participar todos aquellos que querramos formar parte de Alumnitos. Bueno, muchísimas gracias otra vez por este encuentro que ya se ha hecho ley y está buenísimo, gracias por la continuidad, por este espacio y además por sumarse a Alumnitos, porque una cosa es dar una nota y otra es como ustedes hicieron, sumarse a Alumnitos y ponerle el pecho y transmitirlo, llevarlo a muchas más personas, así que muchísimas gracias primero por eso. Y sí, tenemos una primicia buenísima porque muchísima gente fue la que los docentes y en algunos casos también nos han contactado niños pero en general los responsables, nos dijeron que en algunos casos que se notaron tarde y que no llegaron a ser todavía los escritos con lo cual vimos que había muchas personas que se iban a quedar afuera si no hacíamos esto y decidimos, que está dentro de las posibilidades extender la fecha límite de presentación que antes era el 30 de septiembre ahora la extendimos al 21 de octubre, así que más personas tienen tiempo a incluirse, la verdad que nos dimos cuenta que realmente era necesario porque en el momento que empezamos a decirlo y mandamos algunos mails a escuelas, surgieron inscripciones, quiere decir que se habían medio quedado por las dudas de no llegar con los tiempos. Hasta entonces 21 de octubre van a tener tiempo. Hasta el 21 de octubre hay tiempo de presentar, recordamos que para inscribirse alumnitos al concurso alumnitos, tenés dos instancias, la primera es la preinscripción enviás tus datos, decís quiero participar, entonces lo que tomamos ahora la inscripción se realiza una vez que envían el escrito uno o dos o tres o lo que sea, no sé la cantidad de escritos Martín, una cosa a rescatar, en la preinscripción ya están participando de los premios, ¿no? No, una vez que, oh, muy bien, muy bien, muy buen dato una vez que envían el escrito, empiezan a participar los premios y aprovechamos ya también otra premisa, ya que ustedes se han involucrado tanto que vamos a hacer en breve un sorteo donde van a haber becas para cursos, no solo para los chicos que les vamos a dar cursos de programación, cursos de música hay un montón de cursos, de becas para esos cursos sino que a los docentes, que es un dato contraimportante porque muchos nos han dicho en su momento ¿hay premios para los docentes también, para los responsables? Sí, también, van a haber cursos que le suman puntos curriculares Muy bien, qué buena noticia Sí, así que vamos a estar sorteando las becas en estos días todavía no está definida bien la fecha, pero en breve lo vamos a estar informando y obviamente lo les contaremos a ustedes Bueno, la verdad que viniste con un montón de novedades hasta el 21 de octubre van a tener tiempo de participar atentos, toda esta información está detallada en la página de alumnitos.com al igual que los sorteos que se vienen si sos maestro o maestra y estás participando y si todavía no participás, tenés tiempo, anotate ya mandá tu escrito y empezá a formar parte de este gran proyecto que nos une a lo largo y ancho de la República Argentina Martín, gracias Gracias a ustedes y gracias a las personas que también comparten esto porque les recuerdo que es importantísimo que el boca a boca llegue a través de todas las personas los medios, nosotros le ponemos el pecho a este evento sin fines de lucro, a este concurso a nivel nacional que permite que los chicos escriban mitos que integren generaciones porque es importantísimo en un mundo donde la desintegración está haciendo estragos nosotros le estamos proponiendo este concurso que lo que hace es unir a las generaciones unir a los abuelos con los nietos que les cuentan mitos, leyendas cuestiones de cada región y con eso escribir un escrito que luego puede ser una serie de TV o sea, tu escrito eso que hiciste, ese guión luego puede ser una serie de televisión que va a salir en todo el país eso muy pocas veces en la vida se te presenta de hecho, en muchos de los casos va a ser la única oportunidad de su vida de que eso sea posible así que gracias también otra vez por unirse a esta oportunidad Gracias, gracias por este tiempo y también hay que recordar que todos fuimos y somos alumnitos porque nunca dejamos de aprender Tal cual, siempre estamos aprendiendo Gracias A ustedes que están del otro lado los invitamos como siempre a unirse a esta gran causa que está del otro lado allí tan cerquita a través de un clic que se llama alumnitos.com Martín, un placer, hasta la próxima Lo mismo, gracias